El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Reclamarte a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras No jude de mi compañera No me dejé aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado yo bendito Bendigo a su cariño Ay Dios mío Que el dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Más lloré como un chiquillo Y por amor Más lloré como un chiquillo Y lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigo a su cariño Ay Dios mío Y el dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona por favor